No supe cuando yo te vi entrar Que contigo me ibas a llevar Y es que voy pa' donde quieras Hoy te doy mi vida entera Ya no tengo nada que buscar Tus ojos, tus manos, tu risa infinita Tu forma de amarme es mi favorita Tus besos por siempre en las mañanitas Te juro mi amor Que yo prometo cuidarte con Dios de testigo Prometo quedarme a todas contigo Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco Siento que vuelvo que soy dueño de un banco Que tengo poderes solo porque te amo Que lo tengo todo si te tengo a mi lado Qué suerte la mía de verte con mis ojos Que seas tan mía y yo tuyo sobre todo Y el de mil personas escogiste a este loco Hay luna de miel para siempre entre nosotros No sé si una vida va a alcanzar Si es por mí que sean cinco más Pero todas a tu lado Pero todas a tu lado hay mujer cuánto te amo Bésame que ya no aguanto más Tus ojos, tus ojos, tus ojos, tus manos, tu risa infinita Tu forma de amarme es mi favorita Tus besos por siempre en las mañanitas Tus besos por siempre en las mañanitas Es tu amor, mi amor Que yo prometo cuidarte con Dios de testigo Prometo quedarme a todas contigo Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco Siento que vuelvo que soy dueño de un banco Que tengo poderes solo porque te amo Que lo tengo todo si te tengo a mi lado Qué suerte la mía de verte con mis ojos Que seas la mía y yo tuyo sobre todo Que de mil personas escogiste a este loco Hay luna de miel para siempre entre nosotros Qué suerte tenerte aquí vestida de blanco Siento que bueno que soy dueño de un bar Que tengo poderes solo porque te amo Que lo tengo todo si te tengo a mi lado Qué suerte la mía de verte con mis ojos Que seas tan mía y yo tuyo sobre todo Que de mil personas escogiste a este loco Hay luna de miel para siempre entre nosotros